La quinta incorporación en lo que va de pretemporada. Gonzalo Escalante es un futbolista argentino, nacido en Bellavista en el año 1993, juega de centrocampista derecho y sus datos son 1,82m de altura y 76 kilos. A nivel técnico es una incorporación muy importante para nosotros en el centro del campo. Le venimos siguiendo desde hace tiempo, él viene del Catania donde ha jugado en la Serie B italiana y anteriormente, como sabéis, defendió la camiseta del Boca Juniors. Es un jugador que destaca por el dinamismo, por su carácter competitivo, que muchas veces es algo consustancial a los futbolistas argentinos. Y bueno, llega cedido para una temporada y el Eibar se reserva la posibilidad de ejercer una opción de compra al final de la misma. El perfil, como veis, es el que estamos manejando con todas las incorporaciones. Ese es un futbolista joven, que entendemos que da un paso muy importante al jugar en la Primera División Española, un futbolista con hambre, que se está labrando un futuro en el mundo del fútbol y que, bueno, viene aquí con la inteligencia de dar ese paso al frente, ¿eh? Y en la medida en que el paso al frente crezca, pues eso para el Eibar será importantísimo. Bueno, primero, buenos días a todos. Yo creo que una de las razones más importantes por las que yo acepté venir acá es porque yo y más que nada la mayoría de los futbolistas argentinos siempre soñamos por jugar en la Liga Española. Es un gran desafío y la verdad que cuando me llevo la oportunidad, ni lo duelo. No, bueno, uno siempre ve la Liga Española, la Liga Italiana y siempre trato de ver fútbol. Sé que es un equipo muy humilde, con mucha hambre, con muchas ganas de ganar. Así que vamos a intentar de acoplarnos a esta idea, lo que propone el técnico y tratar de jugar lo mejor posible. Pienso que soy un jugador que trata de jugar lo más simple posible, trato de tener mucha dinámica y siempre con ganas de ganar. Sí puede, pero la idea no sé si nos puede dar su rivalencia por sus características, nos puede dar. Tampoco vamos a decir que no, pero la idea viene encaminada a ese doble pivote. Nosotros tenemos dos vías abiertas. En Argentina tenemos gente de confianza que nos hace filtro, gente de allí. El fútbol italiano es muy cercano al nuestro en cuanto a poder tener control de jugadores. El año pasado también ya tuvimos un jugador que venía de la Liga Rumana, pero que ya teníamos un enlace con Italia en cuanto a contactos, en cuanto a jugadores de poder tener controlados. A Keiko, por ejemplo, lo firmamos este año en el Albacete, pero también había un seguimiento de su pasado por Catania. Gonzalo llega el año pasado a Catania y también hay un control de él. No tan exhausto en cuanto a in situ, pero sí en cuanto a saber el nivel y el perfil de jugador. También es verdad que se da esta situación por los problemas que hay en Catania. Catania compra en una cifra importante al jugador a boca, y si Catania no desciende, esto no lo vivimos. No hay opción. Es un jugador muy valorado para ellos y por eso compran al jugador. Y medio año después, por circunstancias, se da. Y nosotros entiendo que lo hemos aprovechado bien. No, 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 porque nos teníamos que presentar y nos dijeron que al final volvamos unos días más tarde, pero me estaba entrenando por mi cuenta en Argentina. ¿Para mañana? ¿Cómo te ves? Me parece que no juego. Así que, de a poco. Me encontré con un grupo muy amable. La verdad que me sorprendió eso. Y con todo, no solo con el grupo de futbolistas, sino con gineziólogos, utilieros, técnicos. Así que muy contento. Hemos sido citados, como sabéis, a la Audiencia Nacional el lunes, al igual que el resto de las partes implicadas, en este caso el Elche, y la propia Liga de Fútbol Profesional. Y, bueno, entendemos que no hay argumentos jurídicos añadidos. Hemos pasado del ámbito de la justicia deportiva a la justicia ordinaria y el juez, a quien de un buen uso de las facultades que tiene, lo que hace es convocar a las partes para escucharlas. Pero lo que se debate sobre el fondo de la cuestión, hasta donde nosotros sabemos, no hay ningún argumento nuevo. Los argumentos que se van a explicar en lunes son los mismos argumentos que se han explicado y que hicieron que el juez único adoptase una sentencia tan clara y tan contundida. Bueno, del primer equipo, Borja y quizá Dani García y Lillo y Jaime no están disponibles. A partir de ahí, los cinco fidelizados, Gonzalo no va a jugar. Ha sido una decisión del míster que entiende que prefiere que haga una sesión doble con Alain Gandiaga y Navajual. Ya lo ha dicho él y el míster de la mañana decía eso. Luego los cinco fidelizados van a tener su participación. Y los chicos del Vitoria que vienen entrenando con el primer equipo, pues también, evidentemente, por número necesitamos a todos. Y, como sé, más minutos que otros, pero posibilidad de poder participar con el tercero todos porque, evidentemente, también tenemos los mantratiempos de jugadores del primer equipo. Jaime tiene un edema óseo que, bueno, pues que le lleva un tratamiento, pues, de más larga duración. Él ya sabe y ya se le ha comunicado que Lillo ahora está buscando un portero y queremos llegar a un acuerdo de rescisión con él. No lo sabe desde hace una semana. Pero, evidentemente, ahora se está recuperando porque no está todavía para entrenar con el grupo. Y Dani García, pues, está teniendo problemas de infección de garganta. Y las noticias de ayer son que hoy ha estado, pero no ha podido entrenar, no son buenas porque se le está yendo a la zona del oído y la doctora estaba un poco preocupada. Pues, un tema, no es ningún tema físico, pero no está disponible. Y Lillo, a raíz de las molestias del año pasado que tuvo en el choque con Raúl, no está mejorando, pero no está disponible ni se quiere forzar. Y Borja, quizá, como ya sabéis, el operó Don Quiste en una zona iluminada y, bueno, ahí va su proceso, ¿no? Tiene una cicatriz, no puede todavía empezar a correr y lleva un proceso que va a ser, pues, un tanto largo, posiblemente, toda la pretemporada, pues, en el de no vaya a poder estar a disposición de mixto. Antes de terminar, pues, me ha olvidado comentarlo. Es verdad que no hay más argumentos jurídicos encima de la mesa, pero sí, os adelantamos que el lunes, en la comparecencia en la Audiencia Nacional, presentaremos un informe pericial detallado en el que se recoge la solicitud de una caución o fianza en el caso hipotético de que el juez tomase una decisión contraria a la actual pidiendo una fianza entre 18 y 30 millones de euros a derecho por parte de mi. Lo creemos improbable, pero sí, pues, aprovechamos este momento para adelantarlo, porque, como sabéis, el único escenario que nos estamos planteando es el de primera división y todas las contrataciones que está haciendo Leyvares de futbolistas que queremos para la primera división, las negociaciones con los esponsores también se están haciendo en ese sentido. Y luego, por último, como hemos visto que se ha recogido en pocos medios, principalmente a nivel nacional en el país, dar las gracias al tema de transparencia internacional, porque sabéis que ha habido un ranking que medía la transparencia internacional de los 42 equipos de la primera y segunda división española y el Eibar ha quedado clasificado en primer lugar con 100 puntos sobre 100 empatado con el Real Madrid. Aunque es algo que ha venido desde fuera, por si queríamos hacer una valoración en ese sentido y dar las gracias por ese reconocimiento, que entendemos que es algo de lo que la afición armera y el propio club se siente orgulloso no es habitual que un equipo tan pequeño y tan humilde como el Eibar haya quedado clasificado en primer lugar entre los 42 equipos que hay en la primera y la segunda división española.